...de 1904, que marcó el inicio de su mediterraneidad. Le cuento ahora que el rodaje de la película Los 33 vive sus últimos momentos en Colombia. El elenco que lidera el español Antonio Banderas llega ahora a Chile a completar el rodaje. Y el viernes Banderas tiene un encuentro en La Moneda con el presidente Piñera. Mario Sepúlveda, el minero que precisamente interpreta en español, viajó a Colombia y presenció parte de la filmación. También se encontró con Banderas. María Jesús Muñoz tiene la nota. Estamos viviendo el momento que marca a una generación y que probablemente marque a un país justo en el año de su bicentenario. ¡Sale! ¡Ahí está la cápsula! ¡Ahí está la cápsula! Momento histórico. La pesadilla y la angustia de 33 hombres por fin terminaban. A las 0 horas, con 10 minutos, se registró el primer rescate. Y así se escribía un nuevo capítulo de una historia asombrosa. Es que durante 70 días, 33 mineros lucharon por sobrevivir a 720 metros bajo tierra. Una historia que literalmente se siguió en todo el mundo. De hecho, el rescate tuvo cerca de 1.300 millones de espectadores. El segundo minero rescatado, Mario Sepúlveda, el alma del grupo, el entusiasta, el encargado de contar cómo se vivía en la mina. Lo que ocurrió en la mina San José impactó tanto que se dedujo a la industria cinematográfica y, por cierto, a reconocidas figuras internacionales. Entre ellas, el español Antonio Banderas estuvo entre los primeros confirmados para la película Los 33. El rol del presidente Piñera quedó en el actor de Sueños de Fuga, Bob Danton. Mientras que el brasileño Rodrigo Santoro, de 38 años, luce como el ex ministro de Minería, Lorenz Goldberg. Y entre las mujeres, la ganadora del Oscar por el paciente inglés, Juliette Binoche, interpreta a la líder del campamento Esperanza, María Segovia. Rol que en un comienzo iba a ser para Jennifer López. En diciembre comenzó el rodaje en Colombia y desde entonces el elenco acapara la atención, sobre todo Antonio Banderas, que luce así en su rol de Mario Sepúlveda. Hoy está en su casa, cuida a sus 16 perros y también se dedica a seguir construyendo lo que llama su refugio. Y es aquí donde nos cuenta que hace unos días estuvo en Colombia, describe el esperado encuentro con Antonio Banderas. En la camioneta donde me llegaba había un tipo de minero y la verdad que estaba como a unos 20 metros y yo pensé que era un minero cualquiera. Y cuando me ve, deja el computador al señor que está al lado y dice, ah, abrazo y todo. También nos habla del look minero del español. Mira, tienen una pelita parecida a la mía y no, pues se ve bien, más delgado con el tema del maquillaje, le ponen su cuento y está ojeroso y todo su cuento. Así que bien, anda con la cadenita, el pito que tenía yo acá, la llave con la que andaba, anda para todos lados con eso. Conoció los sets y por supuesto compartió con todo el elenco, donde también hay presencia chilena. El actor Alejandro Goiz interpreta a Franklin Lobos, el minero, ex futbolista. El elenco toma sus maletas para la última etapa de filmación. Chile, en las próximas horas llega a Santiago. El viernes tendrán un encuentro con el presidente Villera en la moneda. Luego se trasladarán a Copiapuay Tierra Amarilla, donde van a trabajar hasta marzo. ¿Qué le parece? Le cuento ahora que Francisco se transformó en el papa que más portadas ha ocupado en el último tiempo. Incluso aparece ahora en el último número de la revista Rolling Stone. Pero más allá de las primeras páginas, el pontífice es hoy un verdadero referente político en Estados Unidos. Por primera vez en la historia.